El ministro de Relaciones Exteriores de Alemania calificó el jueves de incomprensible la decisión del gobierno de Nicolás Maduro de expulsar al embajador alemán en Venezuela. Sobre la decisión del gobierno venezolano, o mejor dicho, del régimen de Maduro, de expulsar al embajador Crina como persona no grata, es una decisión que es incomprensible para nosotros y ni siquiera es aceptable. Por lo tanto, he llamado al señor Crina a Alemania. Llegará al país el sábado y volveremos a discutir la situación con él. Alemania forma parte de la veintena de países europeos que reconocieron al opositor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Esto no nos llevará de ninguna manera a repensar nuestro apoyo a Juan Guaidó como presidente interino, con la tarea de organizar elecciones libres, justas y democráticas. Nuestro apoyo es inquebrantable y seguirá siéndolo. El gobierno de Maduro ordenó la salida del embajador alemán, por lo que consideró recurrentes actos de injerencia en los asuntos internos. El diplomático recibió días atrás a Guaidó en el aeropuerto de Caracas, luego de que el líder opositor visitara varios países sudamericanos.